5, 4, 3, 2, 1. La gente se ha ido con el amague, podríamos decir, que César, aquel que solía abusar, pues ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y que podría cumplir cinco años y que va a devolver parte de los bienes que ganó con aquella actividad de traficar con esas sustancias ilícitas. Pero hay una información que sigue pululando y que podría ser más peligrosa, de hecho, para las antiguas autoridades, llámese el PLD y su gobierno de los últimos ocho años. Hablamos del vicealmirante Félix Alburquerque Compress, sí, el mismo que fue condenado por quitarle la vida a aquel joven en aquel incidente que ustedes recuerdan, en el lugar este de Hot Dogs, donde él fue agredido y él, bueno, devolvió la agresión de otra manera, de una manera desigual, por así decirlo. El punto es que el vicealmirante supuestamente va a ser pedido en extradición por los Estados Unidos. Y esto, de acuerdo a las informaciones que hemos obtenido, ha despertado la preocupación en muchos sectores del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque siendo el presidente de la Dirección Nacional de Control de Esas Sustancias Ilícitas en nuestro país, él tenía una responsabilidad y una implicancia, en caso de que se muestre, muy importante, pero no solamente eso, conoce los mares. Un hombre que viene de la Armada, antes Marina de Guerra, hoy Armada. Entonces yo les pregunto, ¿qué ustedes creen de este caso? ¿Qué tan cierto puede ser? No es solamente que lo vayan a pedir en extradición, porque lo han dado a conocer el rumor, gente muy informada, como Julio Martínez Pozo, sino las consecuencias que podría traer su extradición para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Crees que pueda el vicealmirante, digamos, delatar a Danilo Medina y a todo el comité político, o aquel político de alto rango que lo apoyó, que lo estuvo solapando? Es una posibilidad y eso es lo que hace generalmente Estados Unidos, cuando te piden extradición. Los norteamericanos, si algo tienen los norteamericanos... Información. Exacto. Si algo tienen los norteamericanos es que saben y están muy conscientes de que la información es poder. ¿Ustedes creen que los norteamericanos no van a saber quién es el que está arropando a estos empresarios de las sustancias malavidas? ¿Ustedes creen que la embajada de los Estados Unidos no sabía lo que se movía aquí, qué políticos, qué ministros, qué empresarios, etcétera, arropan a este tipo de delincuentes? Claro que lo saben. Claro que lo saben. Ya los norteamericanos saben si Danilo Medina apoyaba a César o no. Ya los norteamericanos saben si hay Félix Alburquer que lo apoyaba o no, si el jefe de la policía lo apoyaba. Es más, ya los norteamericanos saben cuánto dinero le tenía que llevar el narcotraficante al director de la policía. Ya lo saben. Lo que pasa es que los norteamericanos dejan hacer, dejan hacer precisamente para tener a los países latinoamericanos, en este caso, en una mano. Yo te voy a dejar hacer, yo te voy a permitir llegar al poder. Y hay muchos ejemplos en Panamá. Los dueños son dueños de Latinoamérica completo, de toda la clase política de Latinoamérica. Son los dueños. Saben cómo hacerlo y son sus piezas. ¿A dónde ponerlos? ¿Qué pasó con el perro de Panamá? El perro de Panamá lo puso ahí, la misma CIA, dio un golpe de Estado y lo pone de presidente. Y lo dejan actuar, lo dejan ser narcotraficante. Y cuando se hace socio de Pablo Escobar, le dice la del CIA, no, no quiero que sea socio de él. O sea, el perro de Panamá, el perro de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega. ¿Y qué hacen? Ah, no, no quieres hacer lo que decidimos nosotros. Entonces, en 15 minutos, mandaron un avión de los Estados Unidos y lo sacaron de su casa. Porque ya lo sabían. Asimismo, los norteamericanos saben quiénes son los que controlan todo ese ambiente en la República Dominicana. Los Estados Unidos saben que este es un trampolín, que esta es una gran bodega para esas sustancias, para que se vaya a Puerto Rico y se vaya a este país. La República Dominicana es una gran bodega de esas sustancias y lo saben los norteamericanos. Llegan miles y miles de kilos de esa sustancia a este país todos los días y los norteamericanos lo saben. Entonces, ¿ustedes creen que si un político se beneficia a un partido político, no lo van a saber los norteamericanos? Claro que lo saben. Ahora, entonces, ya esto de especular de que si César, el que solía abusar, va a destapar, digamos, quién lo cubría y que si puede ser Danilo, que si puede ser el mismo procurador que Jan Alain, etcétera, etcétera, yo creo que ya está hecho. Eso ya lo saben los norteamericanos. Se fue parte de la negociación de César. Por eso ya nada más le dieron cinco años a César. Mario, ¿qué crees? No, habría que ver, porque tú sabes que... Yo te voy a dar mi opinión al respecto de este tema. Bueno, eso de solicitarlo en extradición tiene hasta sentido, porque recuerda que él fue, como tú bien dices, el jefe de la Dirección General de Control de Drogas. Si ya César está atrapado en Estados Unidos, lo malo digo es que se solicite información de él. Yo pienso que los Estados Unidos... ¿Por qué pedirlo ahora? Yo pienso que está aprovechando el hecho de que con press está en una situación crítica, ¿no? Porque ya está preso por otras situaciones. Entonces ya judicialmente sería más fácil para los Estados Unidos en lugar de venir y visitarlo para interrogarlo. Bueno, vamos a traernos a los presos. Un tipo que lo van a sentenciar 15, 20 años por homicidio. Dámelo en extradición. Entonces la sentencia que le haga aquí, aquí nosotros le sacamos información pertinente a que tenga que ver con el narcotráfico. El hecho de vincularlo con Danilo, entiendo yo que más bien con su gobierno, porque él estuvo en la Dirección de Control de Drogas en el gobierno del PLD de Danilo Medina. Y César fue en ese periodo que estaba operando. La vinculación para mí es traerlo por los moños, algo político quizás. Si lo hacen, bueno, van a querer vincularlo políticamente para seguir dañando la imagen del PLD. Lo cual para mí es contraproducente, no es estúpida si la están haciendo por eso. Porque hay que recordar que en este gobierno, en el partido de este gobierno, que hay más narcotraficantes. Y no estamos hablando de un narcotraficante que se haya desarrollado durante el periodo de gobierno. No, no, estamos hablando de narcotraficantes, no presuntos, no. Narcotraficantes confesos que están en las filas del PRM, que son legisladores del PRM, que están involucrados en casos directos que han tenido decretos del presidente de la República, como el caso Falcón, este señor que estaba en comunidad digna, tiene un decreto vinculado a actos de avalos activos del narcotráfico. Estamos hablando de que Gutiérrez, que es diputado del PRM, es un narcotraficante confeso en Estados Unidos. Y así tuve esta muchacha, Pilar, que es la esposa de Miki López. Pilarte, Pilarte. Rosa María Pilarte. Sí, Pilarte. Está haciendo un media tour Miki López, estratégico, yendo a todos los medios de comunicación que lo entrevisten para decir, yo le entregué dinero a la campaña del partido de gobierno ahora. Yo entregué dinero del... En La Vega específicamente. ¿Por qué? Diciendo, bueno, si me voy, nos jodemos dos. Eso es lo que está diciendo Miki López. Para mí Miki López está haciendo una jaraquiri. Está yendo a los medios de comunicación diciendo, bueno, de mi dinero, yo invertí para que este partido fuera el gobierno, para que el gobierno sea gobierno hoy. Yo invertí de mi cuarto. Si ustedes me van a juzgar y me van a trancar a mí por narcotraficante, sepan que ustedes saben que reciben cortos de este narcotraficante que van a meter preso. Eso es lo que él está haciendo. Está haciendo una jaraquiri. Tú me recuerdas esa estrategia al presidente de la Cámara de Cuentas cuando dijo, soy un preso de confianza, ahí no hay gobernabilidad, no jodimos todo, y también hay una auditoría... Y no se pusen para él. Hay una auditoría parada ahí que son de este gobierno. Claro. Y no se pusen todo esto. Ahí buscando una unificación de criterios. Está tranquilo ya. Eso Cámara de Cuentas, no lo vuelven a mencionar. Tranquilo en paz. Con Silvio y adentro. Porque el tipo vino y hizo la jaraquiri también en el medio de comunicación. Si me van a joder, nos jodemos todo. Exacto. No me voy a sacrificar yo solo. Oye, pero cuando... O sea, ahora yo pienso que están haciendo... que están haciendo estrategias erróneas. Queriendo como insuciar y no dar más al PDD porque estamos en un año electoral trayendo eso por los pelos cuando tu paja es mucho más grande que la del frente, mi hermano. ¿Pero a quién te refieres que está ensuciando al PRM o a los norteamericanos? No, no, no. El hecho... Yo dije en mi teoría. Es más fácil para los americanos llevarse a comprar ahora que está involucrado en otro caso que no tiene que ver con el narcotráfico pero que le van a cantar 15 o 20 años es más fácil llevarse a ellos ahora para tener información de narcotráfico. Pero no solamente por la facilidad cuando los norteamericanos te piden extradición en cualquier parte del mundo es porque ya tienen las pruebas, güey. Eso no relaja. No es de que vamos a ver y no, no, no. Ya tengo las pruebas y lo voy a extraditar. Yo no te estoy diciendo eso. Oye lo que estoy diciendo, el contexto. Ellos están haciendo eso por el tema específicamente del narcotráfico, el laborativo, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico. Ahora, la noticia, traerla por los pelos y vincularla directamente a Danilo y al PLD es politizar ese asunto. No un tema de encontrar el narcotráfico sino politizándolo. Y esa politización de ese asunto político si daña al PLD ¿a quién beneficia? El partido de gobierno. Ahora, si tú te pones con polenoico y dices, bueno, esta estrategia de que están pidiendo a los señores vamos a politizarla para joder al PLD yo entiendo que es una estrategia estúpida y contraproducente porque el partido de gobierno tiene más que tener. Sí, ¿cómo tú vas a hablar? El tema del narcotráfico, el burro hablando de orejas. para mí es una tontería. Y si fuera una cortina de humo solamente. ¿Para qué? Oh, mira, muy simple. Primero, realmente no se ha pedido todavía en extradición. Segundo, no puede ser extraditado porque ya tiene una condena en la República Dominicana. No, eso no importa para los gringos. No, no puede ser extraditado. Sí, porque según la ley dominicana no puede ser extraditado. pero los gringos, los gringos, todo el individuo que trafique droga y lleva droga a los Estados Unidos de donde sea, haya o no, se lo llevan. Bueno, no pasó con Florian Félix. ¿Y qué pasó con el Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán ya estaba preso en la ley mexicana. Estamos hablando de ley dominicana. Pero ya estaba preso. Mira, Florian Félix se pidió en extradición y fue procesado en República Dominicana y condenado. Por eso no fue extraditado. El general, general, perdón, contra almirante. Vicealmirante. 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 El vicealmirante, compres, está condenado por homicidio. ¿Qué general? Bueno, sería el equivalente, sería general, pero como es de la Armada, entonces, bueno, digamos general, o ex, porque ya una vez condenado ya no puedo ostentar el rango. El asunto es que ya está condenado por homicidio, entonces no puede ser extraditado, no es posible. Bien, señores, este caso se está complicando. Tenemos informaciones, ahora mismo acaba de llegar una información de que hace días se están reuniendo con el presidente Danilo Medina para recomendarle de que tome una licencia. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero licencia en el partido, en el partido de la elección dominicana? para que tome una licencia porque aparentemente esto de la extradición, eso se va a ejecutar y el propósito es involucrar a Danilo Medina en este asunto. El propósito de la extradición del vicealmirante Comprés, quien tiene que decir a quien respondía y se está hablando de que también recuerden que César escapó por el mar y quien tenía el absoluto control era el vicealmirante que aunque no estaba en la marina en ese momento pero sí era uno de los hombres más influyentes de la marina. Entonces, ¿qué pasa? La reunión se está haciendo porque hay una alianza. Hay una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. ¿Cuáles son los dos pilares que el partido de gobierno va a utilizar para la campaña sucia? La corrupción. La corrupción de Leónel Fernández que tienen todos esos expedientes guardaditos ahí para sacárselo ahora y obviamente todos los expedientes de corrupción que han estado explotándole sobre la gestión de Danilo Medina. Entonces, la alianza está preocupada y por eso le está pidiendo al presidente Danilo Medina que tome una licencia porque ok, la alianza de que puedan entonces ahora el partido del gobierno capitalizar de que sus dos componentes principales Leónel Fernández que tienen todos los expedientes de corrupción que van a salir los de los tucanos ya están ahí a tiro de hit y que ahora entonces con este escándalo de la información que pueda dar con Press sobre la involucración que tiene Danilo Medina como su jefe eso sería algo que la alianza no resistiría. Entonces le están pidiendo a Danilo Medina que tome una licencia no se sorprenda a usted que el cáncer de Danilo Medina lo haga apartarse nuevamente de la campaña tú te ríes es una fábula la política la política dominicana es una fábula amigo la política dominicana es una fábula y la información la información la fuente que nos dio la información es una fuente que hasta ahora no nos ha fallado aquí y fue una fuente que nos dio la información de lo del PRM y Carolina y eso eso fue a truquearme con el truco a truquear porque cuando ahora la fuente cuando te conviene lo que pero no lo que yo si ustedes lo verán lo que yo si creo lo que yo si creo es un poco más que Danilo Medina ya está deteriorado físicamente yo lo dije desde aquella vez que se supo que iba a Miami que él dio la declaración cuando vino de que él si tenía cáncer desde ahí yo dije que ya su cáncer estaba muy avanzado por la cuestión del proceso en el que se dio y lo otro es que yo siempre voy a decir los norteamericanos saben si Danilo Medina o Leonel Fernández o que el presidente en turno que haya estado apoyó o no apoyó a cierto narcotraficante y muchas veces hasta lo dejan así está bien yo sé que Danilo Medina lo estaba apoyando tranquilo porque en algún momento los norteamericanos te vamos a utilizar para algo cuando a mí me convenga en el tiempo yo te voy a dejar tranquilo no te voy a meter preso no te voy a pedir extradición y te voy a dejar ahí yo te digo lo siguiente mira repito y hago énfasis lo que dije ahorita es muy traído por los moños esa historia eso que nos cuenta Marcayo ahora que le da la fuente de él ¿verdad? ¿por qué? porque si como él dice la fuente fue muy específica cuando dijo la estrategia con esto es o sea extraditar a Compress no es por el tema de narcotráfico ni para interrogarlo sino política lo dijo claramente aquí el fin de esa extradición es joder al PLD y la alianza entonces si tú estás haciendo una movida así específicamente para el tema político es contraproducente para el mismo partido de gobierno porque en materia de narcotráfico no hay un partido que esté más manchado que el PRM no lo existe porque el PRM tiene gente de narcotráfico en las filas que son legisladores inclusive involucrados que tienen decretos primera persona vinculada al narcotráfico que tiene un decreto presidencial fue ahora en este gobierno y fue este tipo que estaba en la operación Falcón que fue el director de comunidad digna estamos hablando que una diputada vinculada al narcotráfico actualmente dice que se va a retirar de la política porque está siendo investigada aquí en el país y es del partido de gobierno tenemos un narcotraficante como Miguel Gutiérrez confesa un narcotraficante del partido de gobierno que está fuera del país y que fue extraditado y que está en un proceso allá legal o sea que es contraproducente esa estrategia que están utilizando ahora y por otro lado ya para cerrar el tema aquí de que compré supuestamente tenía control de las aguas para el escape de César no tiene sentido porque aquí hay una marina de guerra aquí estamos hablando que hay un almirante que es el jefe ¿verdad? de todo el contingente que tiene que ver con el mar si hay una vinculación si pasó algo ahí entonces quien tiene la información es él y no el de la DNCD tú me puedes decir que el de la DNCD tiene vinculación con temas que tengan que ver del ilícito en la sustancia ¿verdad? con César pero no con el escape eso no tiene sentido y repito muy jalado por los moños tratando de sacarle de capital político a una situación de narco que perjudica más al partido de gobierno que a la oposición bueno señores en esta jungla política que se da esta es la quinta pata Mario Herrera Deilo Medina Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar todo eso no 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 ¡Gracias!